¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos un super programa ultra mega kawaii, así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, Juegos Amigos, ya les dije, es kawaii, es lindo, es tierno y pues para hacer un unboxing, hablar de dulzura, está conmigo. Silvia y yo soy Avita. Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos tres paletitas chiquitas. ¿Les parece si cada quien abre una? Vas primero. Ok. Vamos a ver qué tal están las figuras esta vez, porque las otras estaban increíbles, estaban bien padres los, ¿cómo se llaman? Los peluches. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos toca ahora? Lo padre de esto es su aroma, aunque a algunas personas no les gusta mucho. Vamos a ver primero la checklist. Son 60 para coleccionar. Ahorita lo que está muy de moda y muy en tendencia son las llamas. Hay un vampiro. Hay una muy bonita. Ornitorrinco. Y aparte como de arcoiris, ¿no? Bueno, si ya son los ultra raros. Pues vamos a ver qué tanta suerte tiene. Voy a decir. Veamos cuál nos tocó. ¿Cuál queríamos? El pulpo se ve interesante. Bueno, pulpo o cangrejo, no sé qué es. Limitados, los exclusivos. Yo digo que es este. Un gatito. Un gatito. Esta abejita mariposa se ve bastante tierna. Porque es un rinoceronte. Es un rinoceronte. Trae una bandita que se pone como anillo. Que me encanta. Los anillos. Vamos. Es lo nuevo que trae esta temporada. ¿Qué tal? Ok. Está súper bien. Rino will be friends. Y es de aroma de helado de frutas. Gelato de frutas. Ok. ¿Qué tal? Rock de Rino. Vean. Tiene sus cuernitos. Está bien bonito. Yo sí quiero perder la tandita. Incluso la tela tiene así como el estampado de piel así de rinoceronte. De rinoceronte. Sí, sí, sí. Es de los comunes. Y aquí hay otro gato. Ay, sí. Los gatos. Que salgan más gatos. Ok. Los gatos anillosos. ¿Quieres? ¿Quieres? Ok. No lo sabí. Va. Voy yo. Es amarillo. Como que ¿qué animal quieres que salga? Como que uno raro, ¿no? Que no salga uno especial. El ornitorrinco. Sí. ¿No? ¿Este qué es un omelette? Un omelette. ¿Gualvazo? Es como un pollo. Pollo, pájaro. El ornitorrinco estaría padre, ¿no? ¿Qué tal? Chon, chon, chon. También hay que destacar que son de diferentes colores. Eso está padrísimo. Sí. Chon, chon, chon. ¿Qué es? Ay, qué bonito. Es que hay un delfín. ¿Una ballena o un delfín? Delfín o ballena. Un delfincito. Sí. Por la jorobita. Es este, me imagino. Es Splash Dolphin. Y huele a sandía. Sí, huele a sandía. Así, aquí está. Y trae su tarjeta, que está bien, bien padre que traiga la tarjeta. Y vean los colores, que están súper neones. Eso me encanta. Oye, pero ¿ese también es anillo? Ay, sí. Sí, también trae ya. Está padre, ¿no? Que traigan esta parte porque los puedes usar como títere, los puedes traer. Los puedes poner en el lápiz para traerlos. Exacto, como que tienen más sitios en donde colocarlos. Se le va a quedar, se le va a la ley. Está muy bonito porque además trae un ojo cerrado. Así está haciendo así, súper, ultra, mega coqueto. Y está padrísimo que traigan bordadas las caras, ¿no? A mí me gusta mucho eso. El detalle ese que no esté pintado, sino que estén bordadas. Está súper padre y huele bien rico a sandía. Vamos con el último de estos peques. Empezamos bien. El azul es de mis colores favoritos, gracias. Y pues ya lo saben, Juanmigo, Pink Pops viene de la mano de Bandai. Está llegando a todos lados. Sí, ya lo pueden encontrar en todos lados. Y ha sido un éxito. Eso no lo había visto en los otros. Que trae diseño. No, también trae. Es que antes, las otras series no traían este como grabado. Estaba listo, ¿no? Ajá. Huele rico. Aquí está. Huele bonito. Yo quiero un ornitorrinco o el que vi que es de malvavisco. O el avechucho ese hombre. Ay. Pam, pa, dam. ¿Qué es? Ay, un panda. ¿Un perro panda? Ay, es el panda. Ya vi, muere de amor. Ay, panda. Y aquí tenemos, y se llama Pachi de panda. ¿Y huele a coco? Este huele menos. Sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, el más grande. Sí. Y viene, son cinco personajes. Aquí tenemos a lo que es esta hermosa cachorrita. Es un perrito, véalo, está muy padre. Hay un unicornio, osito, una llama. ¿Son cinco para coleccionar? Sí, de estos grandes, pero aquí lo interesante es que aparte vienen misteriosos. Una, dos o tres sorpresas. Es que aquí te dices, te sientes con suerte. Ya sacamos un panda, que es el que quería bien. Sí. Entonces, tenemos algo de suerte, por lo menos, esperemos las dos sorpresas, ¿no? Sí, sí, que al menos que sea la media. Exacto, sí, sí, sí. De mínimo, la media. Ahí está. Casi, ya podemos. También está grabado por abajo. Wow, está bien padre. Ahí va, ahí va. Ok. ¿Y qué creen? Trae dos sorpresas. Parece que sí son dos sorpresas. Sí. Es un puro. Qué bonito. Ay, miren. Struffle de puro. Está muy, muy padre. Marshmallow. Ah, este malvavisco. Sí, sí huele. Ah, sí huele. Ya llegó el olor a mí. Ok. Y estos son otro tipo de coleccionables, otras sorpresas. Vamos a ver qué viene aquí. Me quedaron oliendo las manos. A ver, si pudieran oler. Qué belleza. Ay. Ay, qué bonito. Vamos a ver quién. Charm es igual de sella. Truffle de puro. Sí. Pero en su versión charm, para que lo lleven a todos lados. Y aquí trae otra que por la forma y demás, imagino que es un lápiz. Guau, es una pluma. Guau, es una pluma. Está bien padre. Está padrísimo. Son de todas estas cosas que está trayendo Bandai en México de la marca Mousse. Ya lo pueden encontrar por todos lados. Y así del bonus track, algo también que está llegando de Mousse. Y adivinen qué es. Que es una de las locuras más grandes que hemos tenido en los últimos años. Los squiskins. Sí. Es interesante porque según yo, adentro cada uno trae un shepoquillo. No. Entonces, vamos a ver. ¿Qué? Pero eso qué quiere decir, a ver. ¡Ya lo ve! ¡Oh! ¡No! ¡No! Es para que lo veas adentro. Y es un regalo porque es un pastel. Y trae velas. Y trae velas. Velas ahí. Mira, velas, velas. Velas, velas. Literalmente, velas, velas. ¡Vean las velas! El material es padrísimo y este tiene algo más que me puede encantar. Que si no han visto la entrevista, busquen la entrevista con Cristian. Porque un mexicano fue parte de los desarrolladores de este juguete. Entonces, es padrísimo saber que uno de nuestros compatriotas esté involucrado en esto. Y de ese lado, ¿qué tienes? Y acá está. Este es un chocolate, ¿no? Chiquichocolate. A ver, préstalo porque... Este se llama Wishes. Sí. ¿Y qué trae? Como una rebanada de pastel. Como un chocolate, como el... Pero lo mejor es que trae como este confeti. ¿No? Aquel trae corazoncitos. Sí, sí, sí. Son diferentes. Y este trae como puntitos. Está bien padre. Y la textura está increíble. Yo he visto varios Squishies. Sí, los libros decimos. Este es el ganador. El pastel está padrísimo. Pero en general la textura está muy, muy padre. Es muy diferente a los Squishies que hay en otros. Sí, a los que son como de espuma. Ajá. Muy distinto. Este tiene una textura completamente diferente. Como que son las ligeros. No lo sé. ¿Robotan? Están increíbles. Ay, bueno, no vimos si trae acá adentro como... Como un algo. ¿Checklist o algo? No. No trae nada. Nada más es la vaso de la caja. Vamos a mostrarla. Y pues bueno, Juan amigos. Ya lo saben. Es lo nuevo que está trayendo Bandai de mousse. Es muy padre. Son muy lindos. Son cosas que valen la pena. Tanto los Picking Pops como estos Squishies. Niños tan bellos. Que me encantaron la textura y demás. Son muy, muy lindos. Y pues búsquenos en su tienda favorita. Están llegando por todos lados. Muchas gracias a las chicas. Gracias. Están bien, bien padres. Y no se los pueden perder. Dejen sus comentarios. Compartan el video. Todas esas cosas kawaii. Yo soy Luz. Y nos vemos a la próxima con más de Juegos Juetes y Coleccionables. Bye, bye. Juegos 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 Jue